hoy quiero mostrarte algo que ayuda a tu caballo con algo que te he mostrado un poco o quizás no y es que cuando está corriendo esas vueltas rápidas cuando ves que el caballo quiere acelerar en el medio quizás es porque está preocupado por algo puede estar preocupado por un cambio de dirección que creo que es lo que suele suceder o tal vez te pasaste una o dos veces y tal vez presionaste demasiado o algo sucedió aunque a veces esto no es lo que sucede y quién sabe sabes que no puede hablar contigo entonces no sabes por qué se preocupa pero cuando llegas a este punto de tres cuartos o quizás un poco más y cuando bajas la mano o si bajas la mano el caballo se agarra y por lo general se apoya sobre eso y hoy voy a usar a big él ha estado haciendo eso un poco tanto en la dirección izquierda como en la dirección derecha pero ha sido más predominante en la dirección izquierda y lo que descubrirás es que como te he dicho antes todo está típicamente relacionado lo que te voy a mostrar no es algo nuevo si has visto mis vídeos sobre las vueltas en círculos no debería ser algo nuevo para ti sólo vamos a aplicar esta idea o concepto a este problema en particular cuando tienes un problema como este lo mejor que puedes hacer es enfrentarlo de frente no intentes correr y esconderte de él conoces este tipo de caballos y quizás probablemente entrarías en acción tal vez recortando una rienda interior o intentando hacerlo retroceder y te mantienes alejado de ese problema entonces lo que vamos a hacer es animar a big hacer lo que él quiere hacer que es salirse un poco y cuando lo haga le daremos un jalón vamos a hacerlo un poco fuerte pero sin castigar le daremos una opción y creo que si el caballo siempre tiene una opción tiende a estar mucho más relajado con las cosas ahora no es algo que simplemente comenzarás a hacer y de inmediato va a cambiar tomará un poco de tiempo algunos caballos son diferentes a otros y sé que te lo he dicho antes y te lo digo nuevamente la paciencia es una parte muy importante de hacer cualquier cosa con tu caballo especialmente si estás teniendo problemas y no tengas miedo de que las cosas se pongan un poco desordenadas en casa esa será tu mejor manera de solucionar las cosas y cuando vayas a competir sabrás cuál es tu realidad real no la cubras cuando sabes que hay un problema y piensas bueno simplemente no lo solucionaré y espero que desaparezca pues no va a desaparecer cuando vayas a la competencia y olvides solucionarlo se intensificará así que prefiero tratar de solucionarlo aquí en casa o al menos mejorarlo o al menos saber que lo tengo cuando tengo que saber entonces vamos a galopar desde aquí y terminaré estando justo en el medio que es básicamente donde toda la acción va a suceder primero asegúrate de tener una buena salida así que quiero que aflojes las riendas para que el caballo pueda hacer lo que quiera allí él ya lo hizo lo hizo ahí mismo tan pronto como lo solté usé ambas piernas para avanzar lo viste acelerar y dispararse hacia la derecha y eso es en lo que estamos trabajando aquí entonces cuando haga eso quiero que lo guíes en un círculo pequeño pero en ese círculo pequeño en lugar de dejarlo ir despacio quiero que lo hagas ir rápido no necesitan correr a toda velocidad pero si quiere ir a 10 millas por hora haz que vaya al menos a 15 millas por hora ya así verás que con esa rienda suelta él va a querer levantar la cabeza y girar su nariz hacia la derecha no voy a responder tirando de la rienda interior y voy a seguir guiándolo puedes usar un poco ambas piernas de manera que él comienza a bajar su barriga puedes usar un poco el espuelín interior también al ver esto puedes pensar que no hay forma de que funcione vas a tener que ayudarlo y este es precisamente el momento en el que no quieres ayudarlo porque quieres que él descubra por sí mismo cómo mantenerse alrededor y al mismo tiempo todo esto comenzó cuando él aceleró y salió de este pequeño ejercicio del círculo de 15 a 20 metros y quiero aprovechar eso ves cómo gira su cabeza hacia la derecha gira su cabeza hacia la derecha porque quiere ir a la derecha pero lo que quiero que él piense es que cuando comienza a elegir velocidades y direcciones las cosas se ponen difíciles no le estoy haciendo daño pero le estoy haciendo descubrir esto creo que una vez que este caballo se dé cuenta que no puede escapar él va a mirar hacia la izquierda sin que yo tenga que hacer eso una vez que logres ese movimiento vuelve a tu círculo rápido actúa como si nunca hubiera pasado aún no he tocado las riendas él se siente genial aquí y lo animaré a que acelere justo aquí estoy usando mi pierna no le estoy diciendo que no lo haga y acabo de inclinarme hacia la derecha para decirle hey vea ya si quieres y él cayó en la trampa de inmediato y simplemente vuelvo a esta orientación y lo he hecho difícil a propósito porque tengo la rienda tan larga que eso tiene que ser perfecto para captar esa señal sin embargo este es un gran ejercicio para trabajar en eso tienes un caballo que tiende a cambiar de orientación eso generalmente se debe a que se inclinan hacia el centro así que esto también ayudará con eso en esa ocasión cuando lo guía hacia allá mantuvo la cabeza recta ahora se movió hacia la izquierda y ni siquiera he tocado la rienda izquierda en esa ocasión pensó en irse lo viste dudar eso me dice que estamos entrando en su mente está comenzando a pensar por sí mismo en lugar de simplemente reaccionar a lo que hacemos ahora cuando lo guío y uso mi pierna te levanta la cabeza y no reacciona a eso solo continúa haciéndolo allí y vuelve a mi círculo nuevamente voy a intentar incitarlo a acelerar o inclinarse hacia afuera en el centro me incline hacia afuera esa vez para ver si no giraba la cabeza hacia la izquierda pero viste cómo se fue hacia la izquierda cuanto más me inclino hacia la derecha el pienso no voy a caer en eso seguro estoy en el camino correcto la perfección para mí será cuando él atraviese ese centro y mantenga la cabeza recta en ese círculo izquierdo o incluso hacia el interior ahora si realmente quieres analizarlo detalladamente y ser técnico también puedes observar sus orejas a medida que se concentra en mí sus orejas se mantendrán enfocadas en mí aún así cuando voy hacia el centro no lo hizo esa vez pero lo que estaba haciendo es mover ambas orejas hacia adelante y dependiendo de tu caballo la mayoría de ellos ambas orejas las voltean hacia adelante ahí es donde está su enfoque eso te da una idea de lo que está pensando y él está mejorando mucho en la mitad trasera de este círculo en la parte superior no es perfecto pero está mejorando justo aquí y él lo está haciendo con una buena forma por sí mismo eso fue mejor justo ahí y recuerda que todavía no he tocado su cara para hacerlo una vez más y justo en el centro sucede algo similar me incliné hacia la derecha para tratar de hacer que se alejara pero él no iba a abandonar esa línea su cabeza no estaba perfecta la tenía inclinada hacia la derecha le hice un ruido para que disminuyera la velocidad pero no lo hizo podría haberlo detenido allí pero este caballo está bien entrenado él sabe lo que eso significa en lugar de castigarlo voy a hacer que siga trabajando en este pequeño círculo aunque todavía levanto un poco la cabeza cuando lo guío creo que solo necesito hacerlo más veces ahora creo que una razón por la que quizás no notaste la desaceleración es porque estaba prestando atención a mi voz ya que estoy hablando con ustedes mientras monto esa vez estuvo bien también quiero decirte que debes conocer las tendencias de tus caballos este caballo lo he tenido desde que era un potro de un año su tendencia todos los días es querer tener la cabeza hacia la derecha nunca quiere tenerla hacia la izquierda como me gustaría hacia la derecha él se siente increíble así que eso es algo que debo tratar de mantener pero no lo lograré solo tirando de la rienda tirar de esa rienda está bien pero si tu caballo no está mentalmente contigo mientras tiras de esa rienda está pensando en irse hacia allá y tan pronto como la sueltes él va a hacer exactamente eso se va a ir disparado hacia allá de todos modos con esto dicho te diría que tantas veces como he mostrado a este caballo nueve de cada diez veces obtengo una puntuación más alta en los círculos a la izquierda que a la derecha y es curioso cómo funciona esto me gusta más la sensación de la derecha pero tengo una puntuación más alta en la izquierda así que ese ejercicio que acabo de mostrarte es uno que funcionará en un caballo que quiere acelerar en el medio que tal vez quiere inclinarse hacia afuera y además típicamente estos caballos tienden a perder el paso así que sin castigarlo y de hecho con una rienda suelta logramos que comience a pensar que está ganando al quedarse en el círculo y lo guiamos hacia un círculo pequeño para trabajar en mi orientación al mismo tiempo que logramos que mi caballo se concentre se relaje y gane confianza en el centro lo último que quieres hacer es perseguirlo en el centro de la arena este lugar debería ser algo así como un lugar sagrado donde quieres que el caballo esté relajado y seguro porque ahí es donde cambiarás de paso donde le pedirás que vaya al trote lento o donde lo detendrás en el centro y querrás que él sea como un estatua y si lo castigas constantemente en el centro persiguiéndolo o corrigiéndolo de cualquier manera el caballo lo recordará nuestro problema inicial fue que el caballo quería escapar en el centro y esto sucedió porque hice algo que asustó a este caballo tal vez no intencionalmente pero lo hice así que lo que te digo es que si puedo lograr que el caballo vaya con una rienda floja por el medio y lo que hace es mantener la cabeza hacia la izquierda cuando voy a competir a cortar esas riendas si siento que necesito hacerlo supongamos que tengo una gran competencia mañana me siento bastante seguro que se mantendrá bastante bien por el centro porque ya te lo mostré una vez aquí pero ahora imagínese acortó mis riendas lo hago un poco más fácil incluso acortó mis riendas internas para que se toque ahora él corre los mismos círculos viste que pasó perfectamente por el centro tenía mi rienda izquierda un poco más corta que la derecha y las acorte a ambas unas 6 pulgadas desde donde estaban antes y creo que si volviéramos y viéramos el vídeo no vas a notar una gran diferencia pero nosotros sí sabemos la diferencia porque sabemos que el caballo está pensando en quedarse con nosotros hice sólo un pequeño ajuste con la rienda sólo para que se vea un poco mejor pero mi caballo está exactamente donde quiero que esté y no de dos a tres días puede que sólo tome de dos a tres sesiones en una de tus cabalgatas en la que te salgas un poco de lo convencional dejes al caballo hacer lo que él quiera y luego hagas algo productivo para que regrese así que en resumen cuando el caballo quiera acelerar o inclinarse hacia afuera lo vas a alentar lo vas a guiar hacia adentro y lo vas a hacer galopar rápido en un círculo pequeño lo vas a hacer trabajar si lo hace suficientes veces ese caballo va a pasar por el centro como un campeón y le dirás oye vamos por aquí adelante acelera si quieres y él te responderá no 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 voy a hacer eso porque entonces me haces hacer esos círculos pequeños y difíciles y cuando pase y lo haga bien déjalo relajarse y estar tranquilo lo que te voy a decir es que como un gran efecto secundario de guiar de esa manera también estás trabajando en el inicio del spin porque es lo mismo es guiar simplemente sin el movimiento hacia adelante mira lo bajo que está ahora su cabeza y ni siquiera trabajamos específicamente en el spin y eso es algo interesante todo lo que estás trabajando se relaciona con otras cosas tanto positivas como negativas así que es una forma fácil y sólida de lograr que tu caballo tenga confianza en el centro ahora todo depende de en qué punto se encuentra tu caballo y de cuánto tiempo le tome hacer eso espero que esto te sea de ayuda y como siempre a todos los suscriptores si tienes algún problema con tu caballo y no estás seguro si está funcionando lo que haces o si lo estás haciendo correctamente me encanta ver esos vídeos te responderé lo más rápido posible puedes enviármelos por correo electrónico o en un mensaje privado como prefieras envíame esos vídeos y con gusto te responderé los evaluaré y te diré lo que creo que necesitas hacer e incluso si es necesario puedo hacer un vídeo completo sobre ese problema en específico que tienes así que espero que esto te sea útil y y ¡Gracias!